RANCO EN APOL Primera misión conseguida Muy contento Queríamos ir lo más rápido posible Y creo que ha sido más de suficiente Me pregunta por la velocidad 55 kilómetros por hora Habían hecho sus cálculos De lo que necesitaba para ganar Y al final ha sido menos 21-18 Ha mantenido Está contento porque ha mantenido la cadencia Durante toda la crono Me pregunta por la diferencia Con Roglic Bueno, no me he centrado En la diferencia que tenía con él Quería llevarme esta victoria Lo hemos conseguido Misión cumplida Salvar esta semana Es el siguiente objetivo Y llegar En plena forma a la segunda crono Bueno, al menos Hasta la etapa 4 Mantendremos este Mayotte Y después Lo dejaremos a otros Para que Trabajen Y es la mejor manera De llegar al Giro de Italia De volver al Giro de Italia Recordemos Que el belga Así es Esas eran las palabras Del ganador De la etapa número 1 Del Giro de Italia 2023 Renko Evenepul Que destrozó el cronómetro Qué barbaridad Un promedio de más de 55 kilómetros por hora Renko es el nuevo líder De este Giro de Italia En el plano Los barrió a todos Y en la subidita También los barrió Imagínense que en el plano En el plano Le metió 20 segundos Al mejor tiempo Que estaba En ese momento Que era de Geraint Thomas 20 segundos Dios mío Qué barbaridad Renko Evenepul Destrozando A los especialistas A Filipo Gana A Stefan Kuhn A Primo Rogli Mejor dicho Los destrozó A todos Los pulverizó Renko Evenepul Primer líder 21 minutos 18 segundos Ahí está Pero vamos a ver Entonces Cuántos segundos Les ha metido A sus rivales Hasta el Totten Aquí los tenemos Filipo Gana El que había ganado Siempre Las últimas Contrarreloj En el Giro de Italia Bueno Esta vez no pudo Porque se atravesó Renko Evenepul Filipo Gana Ocupó la segunda casilla A 22 segundos El sorprendente Ojo Que este es Mi favorito Para este Giro de Italia Mi favorito El sorprendente Joao Almeida Fue tercero Con un tiempo De 29 Perdiendo 29 segundos Ojo Perdiendo 29 segundos A 29 segundos Del ganador Cuarto lugar Para Tao Gaginhar A 40 segundos Otro especialista En el quinto lugar Stefan Kuhn A 43 Sexto Para Primos Roglic Que se le vio En la primera parte En la parte plana Muy Muy Atrancado Cosa Que es rara En él Porque él siempre Mantiene una cadencia Más suelta Más floja Pero esta vez Lo vimos un poco Más atrancado Aunque recuperó Gran parte del tiempo En la subidita final Esos últimos 3 kilómetros Primos Roglic Entonces A 43 Séptimo Para Jay Bang A 46 segundos Octavo Para Brandon Malnolty A 48 segundos Y cerrando El top 10 A 55 segundos Geraint Tomás Así es Entonces Felicitamos Al monstruo Ojo Parece que por ahí Ya le tienen un sobrenombre Creo que escuché Que le dicen El pitbull Arranco Evenepul